Bueno, pues vamos a ver aquí, durante los trabajos de restauración. Bueno, pues vamos a ver aquí. Bueno, estamos en Soneja, ¿no?, a hacer una visita a esta ermita de San Francisco Javier, que en un principio con un convenio firmado con el obispado íbamos a hacer una actuación en lo que es la ermita. Pero fruto de los trabajos que se han visto realizados estos meses, pues hemos hecho un gran descubrimiento. Yo creo que es fundamental que las administraciones apoyemos actuaciones de este tipo porque al final lo que hemos encontrado y lo que se ha encontrado aquí con las obras que se han hecho van a significar un hito en la historia. Yo creo que, como nos han explicado ahora los técnicos, el hecho de que haya una piscina baptismal hace que sea un elemento fundamental para poder estudiarlo y para poder ser esto un referente a la hora de escribir, ¿no?, el paso del cristianismo por nuestra provincia. La Diputación de Castellón vamos a estar al lado del ayuntamiento y del obispado para seguir realizando actuaciones y viendo cómo podemos poner en valor este descubrimiento y que además sea una fuente de visitas para que la gente de nuestra provincia y al final de todos los sitios que nos visitan puedan descubrir lo que tenemos aquí. Todo empezó con una grieta en la fachada de la ermita y en la bóveda. Y a raíz de las obras de rehabilitación para poder solucionar los problemas de esas grietas, pues la verdad es que hemos descubierto una maravilla que no pensábamos que teníamos en el pueblo, pero que sinceramente esto adquiere una importancia y una envergadura de un altísimo nivel. Estamos hablando de un templo paleocristiano, que los expertos dirán finalmente cuál es la cronología, pero puede ser del siglo V hasta el VII. Es de una época que todavía estaba muy poco estudiada y que hay muy pocos restos arqueológicos, pero esto significa que estamos justo en el templo más antiguo de toda la provincia de Castellón. Así que, bueno, pues bendita grieta la que nos hizo empezar estas obras y que han acabado, que bueno, no han acabado, porque ahora el descubrimiento es tan importante que nos tenemos que sentar todas las administraciones y ver cómo podemos poner esto en valor, porque es necesario rehabilitarlo y que este espacio pueda ser disfrutado, no solamente por la gente de Soneja, porque esto sobrepasa el ámbito local, yo diría que el provincial, y esto ya es a niveles autonómicos, porque la envergadura de este hallazgo es impresionante.